Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuando con la cobertura del encuentro de capacitación de concesionarios de KEI, llevado a cabo en Junín, nos entrevistamos con el responsable de agricultura de la ciudad, de precisión de la concesionaria local, la Casa de las Consechadoras, anfitriona del encuentro. Con él, conversamos sobre las diferentes soluciones AFS de agricultura de precisión de KEI, que desde dicha concesionaria ofrecen a los clientes de la zona, y el soporte que brinda la marca a los usuarios de estas tecnologías. Mi nombre es Pablo Olivieri, trabajo para la Casa de las Consechadoras, y hoy estamos siendo anfitriones de lo que es la actualización de la Jornada de Agricultura de Precisión 2017, que se realizó el año pasado en Córdoba y este año nosotros nacemos acá en Junín. La Casa de las Consechadoras es una casa concesionario KEI, oficial, y yo, estamos, la Casa Matriz está en Junín, en Ruta 7 y Canavesio, y yo soy, tengo el papel de especialista en Agricultura de Precisión. Hace tres años, si bien primero arranqué el repuesto, hoy estoy trabajando con todo lo que es aplicaciones de previsión en todo lo que sea agricultura. Dentro de las soluciones que tenemos hoy en la agricultura de previsión, tanto sea para tractores como para maquinaria de cosecha, pulverizadores, son los temas de piloto automático, tanto sean embarcados o para hacer frente a todas las otras marcas los genéricos de tribu, que son hidráulicos o los pilotos que tenemos en eléctricos. También trabajamos todo lo que sea monitoreo de rendimiento, equipando máquinas ya embarcadas y equipando máquinas de otras marcas, de todas las gamas. Luego tenemos en pulverizadores la Patrio 350, que también la estamos presentando acá en la zona, y en arrastre y autopropulsadas, cegadoras. Para siembra lo que tenemos hoy, tenemos el equipamiento con los Pro 700, que son los monitores que traen los tractores Puma embarcado y los tractores Magnum. Tenemos todo lo que sea monitoreo de semilla, corte por sección y lo que es fertilización variable. Y siembra variable también, eso es lo que tenemos en siembra. Para lo que nos han embarcado también podemos hacer frente a esa tensión, con todo lo que sea lo eléctrico de trimble, también con dosificación variable, cortes, para cualquier marca de tractores, no hay inconveniente para eso. Acá en la zona lo que tenemos hoy, lo que más se está pidiendo es todo lo que sea el autoguiado, hoy, es todo lo que sea piloto automático. Después, muchas máquinas que han quedado sin monitoreo, de rendimiento, lo están pidiendo en muchas zonas, ya casi no, te diría que entran pocas a los campos, sin el monitoreo, se está atendiendo eso. Y también en lo que es el piloto guía automático de cosechadoras. Y bueno, mucho en siembra. En siembra lo que se produce es, verificado es el ahorro en combustible, la hora de trabajo, la precisión de trabajo en los distintos operadores. Y bueno, después se ve al final de la campaña, todo lo que uno puede producir de más, con el mismo trabajo que hacía antes. Se ve mucho también en las pulverizadoras, el ahorro de trabajo, el ahorro de combustible, el ahorro de pasada, las superposiciones, trabajando con señales de corrección, y trabajando con pilotos automáticos. Lo que más están pidiendo los clientes hoy, eso. Después, en flotas grandes de cosechadoras, y de tractores, es lo que es el monitoreo a distancia con la telemetría. Eso es lo que se está pidiendo mucho. Lo que es la visión, o sea, ver la máquina en tiempo real, desde cualquier parte del mundo donde uno esté. Con la transferencia de datos a las empresas que así lo piden. Hoy estamos, si bien se probó ya hace unos meses, lo que estamos viendo es que con los monitores de los tractores, tanto sea por hoy en Puma y en Magnum, el giro automático en cabecera de estas unidades. Totalmente automático. Marcándole los límites a los lotes, y bueno, solamente grabando los giros, y entrando en cabecera con el tractor, solamente haciendo el trabajo del tractor. El beneficio en la siembra es que no se... O sea, se trata de reducir al máximo el error humano que puede tener cualquier trabajo agrícola. Lo que se hace es que el tractor viene solo trabajando, desclava, baja las marchas solo, entra en la próxima pasada, todo con una grabación que la hacemos de antemano, entonces ya no hay posibilidades. El trabajo es siempre mecanizado. Bueno, ya no hay posibilidades de atraso. El soporte que tenemos es, desde la empresa, el soporte nuestro como concesionario. Y después, desde la marca, tenemos el soporte telefónico continuo a campo para los usuarios de Agricultura de Precisión. y después tenemos desde, también desde la empresa, como marca de la compañía, tenemos todo lo que es los cursos a clientes finales, que se pueden hacer a pedido del concesionario o a pedido de los clientes. Sin costo para el cliente. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión. Campo de Precisión. Campo de Precisión. Campo de Precisión.